Sí, 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 por supuesto que sí, afecta y afecta con una gran intensidad, podemos decir. ¿Por qué? Porque hay uno de los proyectos que tiene la gobernadora, vamos a decir así, hay un porcentaje en la factura de luz de impuestos provinciales, uso el machete, 27,10%. De eso va a sacar el 15%. De ese 15% hay dos, que son por decreto ley, que vienen desde la época de los gobiernos militares, de las dictaduras, que por decreto los eliminó. Pero hay uno que corresponde a la ley 11.769, que es el 6% que llega a los municipios para el pago de alumbrado público. Eso significan 3 millones de pesos por mes. Nosotros tenemos un gran consumo de energía eléctrica en que? Alumbrado público y las bombas que sirven para impulsar el agua corriente. Entre esos sumamos más de 7 millones de pesos de pago de electricidad por mes. De los cuales 3 millones los pagábamos la provincia en base a una ley y el resto a través de lo que se cobraba con la tasa que lleva la ordenanza 5.791 y un millón de pesos adicionales que nosotros poníamos de libre disponibilidad. Con eso saldábamos la cuenta del consumo de energía eléctrica. ¿Por mes? Por mes, por mes, exactamente. O sea, significa que, primero, esto lo tiene que reformar la legislatura. No lo eliminó todavía la gobernadora, pero manda un proyecto a la legislatura para quitar esta plata. Nosotros, indudablemente, vamos a tener que hacer un ajuste presupuestario, modificación del presupuesto, dialogar con los concejales, porque es algo muy importante. Hoy la electricidad urbana, el alumbrado público, no es una cosa de ornato como era hace 20, 30 años atrás, es una cuestión de seguridad, cada vez hemos puesto más luminarias, hay cambios tecnológicos que hay que afrontar. La misma gente lo va a pedir. La misma gente lo pide. Así que, bueno, esto por un lado. Si hay un fuerte impacto. Lo que ocurrió para atrás de tener tarifa regalada, hoy estamos pagando el precio de eso, es indudable. ¿Cómo lo hacemos a mejor manera? El presidente, Mauricio, dijo nación, provincia y municipios. Una parte del municipio va a estar con esto, la provincia también. Y me parece que el Estado Nacional también, el presidente, tendría que disminuir el IVA, porque el servicio residencial, la factura tiene 21% del IVA. ¿Qué no ocurre como el sector comercial o industrial, que puede tomarse el crédito? El usuario residencial paga el 21%. Y me parece que reducir también sería una buena medida del IVA. Entonces, ahí estaríamos los tres estados haciendo un esfuerzo. Después veremos cómo compensamos, porque no nos olvidemos que cuando hay municipios ordenados como este, que sabemos realmente en qué se destinan los fondos, es calidad de gestión y de servicios que se dan. Si no significaría, si no logramos ordenar o buscar alguna otra fórmula, estaríamos quitando servicios a la población. Todo depende también en la población qué tipo de servicios quiere recibir. Si vos no querés recibir servicios muy buenos, indudablemente van a ser de menor costo. Si querés mejores servicios de mayor calidad, esto siempre tiene un valor de precio mayor. Es un poco la definición que nos vamos a tener que dar con sociedad, discutirlo con el Consejo Deliberante, ver las posibilidades de costos que tiene el municipio, y es algo que se inicia ahora. O sea, lo del municipio tiene que ir a la provincia, como te decía, y en ese sentido veremos a ver qué sucede en el debate en la legislatura.